Y de nueva cuenta, desde Guerrero, Tecno, Dinastía, para ti. Mira como baila mi gorda, mira como baila mi gorda, con su mini, mini falda y su blusa bien cachonda, cuando baila no le importa que se le vea las pompas, que levanta un chicharrón y que le muevan las pompas. Yo amo su celulitis, y no la cambio por otra. Puro sabor, puro sabor. Mira como baila mi gorda, mira como baila mi gorda, con su mini, mini falda y su blusa bien cachonda, cuando baila no le importa que se le vea las pompas, se levanta un chicharrón y que le tiemblen las pompas. Yo amo su celulitis, y no la cambio por otra. Mira como baila mi gorda, gusta mi gordita, cuando se mueven las pompas. Mira como baila mi gorda, mira como baila mi gorda, se levanta un chicharrón, mira como baila mi gorda, y que le tiemblen las pompas. Mira como baila mi gorda, así chiquita, pura caderita, pura caderita. ¡Eso! 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 Mira como baila mi gorda Me gusta mi gordita cuando le tiemblan las pompas Mira como baila mi gorda De mini mini falda mi gordita y se ve bien sabrosa Mira como baila mi gorda Se levanta un chicharrón Mira como baila mi gorda Y que le tiemblan las pompas Mira como baila mi gorda Música 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 Siempre repitado Música Otra vez, otra vez Música Y meneando esa cinturita chiquita Mueve la cinturita Música Música Mira como baila mi gorda Música 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 Música